La propuesta incluye pensión para las 15 menores sobrevivientes del incendio en el hogar seguro, además de incluirlas como beneficiarios de los programas sociales. El monto de la pensión sería de 5.000 quetzales durante los primeros tres años, lo que equivale a unos 700 dólares, y luego bajaría para ser igual que el salario mínimo en ese país centroamericano. Lo anterior permitiría a las jóvenes tener un ingreso asegurado para su manutención, reincorporación a la sociedad y la economía. Según informaron los legisladores ponentes de la iniciativa, los fondos para la pensión saldrían de los recursos propios del Congreso de la República de Guatemala. Leonel Dubón, presidente de la organización Refugio para la Niñez, consideró necesario aprobar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia e indicó que con la situación actual puede ocurrir una nueva tragedia. El 8 de marzo del 2017 se registró un incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción, el cual se encargaba de dar protección a niños y adolescentes víctimas de violencia. La tragedia cobró la vida de 41 niñas y dejó a 15 adolescentes con heridas de gravedad. Algunas tuvieron que ser enviadas a Estados Unidos para su recuperación.